Amanece y son casi las diez Nunca tomo café en la mañana La ansiedad me pasa a visitar A veces me preocupo por nada ¿Qué va a hacer de ti conmigo? ¿Qué va a hacer de mí contigo? La verdad soy un pibe normal Solo que me la paso viajando Hablé de vos, me conté a mi mamá Y me dijo que siga remando ¿Qué va a hacer de ti conmigo? De momento llevo el pelo suelto Nada va a sacarme de aquí Tú contento fluyes con el viento Nada va a dejarte de mí Llega la noche y siempre quiero salir No soy fan de quedarme en la cama De fútbol te podría decir Que al final yo le apuesto al que gana ¿Qué va a hacer de mí contigo? De momento llevo el pelo suelto Nada va a sacarme de aquí Tú contento fluyes con el viento Nada va a dejarte de mí De momento llevo el pelo suelto Nada va a sacarme de aquí Tú contento fluyes con el viento Nada va a dejarte de mí Cuánta fascinación Verte a un lado de la cama Cama Una nueva canción Una nueva madrugada Ah Cuánta fascinación Verte a un lado de la cama Cama Una nueva canción Una nueva madrugada Cuánta fascinación Cama Un lado de la cama Doña Cama De que si te pones Que se pones Un lado de la cama 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 Sobre Cama Cama Gracias por ver el video.